El otro elemento que nos falta, hemos visto ya hierro. Vamos con el aire, creo. Luego aire, ¿no? El aire, sí. Vale. Y en aire vemos aquí, este sería Géminis, este de aquí sería Libra y este sería Acuari. Y entonces vemos que Géminis es el mutable de aire. O sea que Géminis es el que intenta concluir. En cambio, Libra es el que intenta iniciar el pensamiento y el que intenta mantenerlo. En este caso, el fijo sería Acuario. Géminis, Libra y Acuario, que son los de aire, vamos a tener como primero un pensamiento. ¿Qué le pasa a Libra? Libra, ¿qué es lo que le cuesta siempre? Tomar decisiones, ¿no? Está siempre en la balanza. A ver, ¿qué pongo? ¿Empiezo? ¿Hago esto? ¿No lo hago? Está siempre entre el sí y el no, ¿no? Es como la indecisión eterna. Esa sería el comienzo del pensamiento. Acuario, lo que le gusta es extender el pensamiento, universalizarlo, democratizarlo, ¿no? Por eso Acuario es una persona muy pausada, muy dialogante, muy diplomática. Y Géminis, lo que le gusta es concluir, ¿no? Lo que pasa es que Géminis tiene tantas cosas por concluir que al final lo que le cuesta es cerrar, ¿no? Bueno, yo lo digo por mí, ¿no? Que tengo muchas ideas, pero luego dice, bueno, pero vamos a ir cerrando. Y para mí es un logro cuando paso página y decir, mira, esto ya lo he acabado. Es en Libra, tiene una aglomeración aquí de planetas, ¿vale? O sea, que sí que hay bastante, hay bastante peso en el aire. Y aquí sí podemos decir también que Jot tiene 4 de 5, con lo cual, pues bueno, de alguna manera sí que hay una equivalencia entre la carta astral y el árbol, ¿no? O sea, que fijaos que cuando hablamos de tierra, de aire, de fuego, podríamos asemejarlo a los signos de fuego, probablemente, o aquí a Netzach o a Geburá, que son las dos esferas más fuertes en cuanto a emociones, ¿no? Y aquí, fíjate que efectivamente tenemos 1, 2, 3 planetas, también tenemos aquí, en este caso, en Sagitario. Luego, es verdad que aquí Netzach va a estar bastante fuerte, ¿vale? O sea, que cuando hablamos de los elementos, estamos yendo a la triada inferior. O sea, el fuego estaría repartido entre Geburá y Netzach, probablemente, ¿vale? Porque luego ya aquí, esta esfera, vuelvo sino al esquema este, hablamos de aquí de Marte, porque Marte es la impulsividad. ¿Qué le pasa a Geburá? Que es la esfera como que sale más a reivindicar, ¿no? El guerrero, ¿no? La valentía o la gallardía siempre va a estar aquí en Geburá. Por eso se asemeja con Marte, que es como el que toma el liderazgo, ¿no? Marte siempre, plaf, la flecha que sale, ¿no? Y Júpiter se asocia aquí con Gésed porque es un planeta muy expansivo, ¿no? Mientras que aquí lo que busca Geburá es recibir, reivindica, ¿no? Quiere para sí, que es lo que quiere es dar. Por eso se asocia más con Júpiter porque es un planeta que lo que hace es aumentar, aportar abundancia, ¿no? ¿Y tendría un bloqueo ahí o no? En el sendero 8, ¿no? Es que no lo veo bien. Sí, aquí con tres líneas hablaríamos de un bloqueo, ¿vale? O sea que vuelve a pasar un poco, no tanto como en el karma, ¿no? Porque aquí realmente va a tener dificultades en ponderar razón y emoción, pero aquí también va a presentar una inclinación o bien hacia uno o bien hacia otro. Probablemente más hacia Gésed, que lo tiene un poquito más sobrecargado que Geburá. Entonces, a esta persona a lo mejor no le resulta fácil equilibrar el dar y el recibir. A lo mejor es probable que sea una persona más de dar y que a veces se sienta que recibe poco, ¿vale? Porque tiene cierto bloqueo aquí en el sendero 8. El sendero 8, ¿cuál era el sendero 8? La justicia. O sea, la parte masculina y femenina no la va a saber compenetrar bien. Fíjate que también tiene el sendero 4 bloqueado, que lo tiene con tres líneas. Entonces, lo que esta persona va a tener problemas es para imponer cierta autoridad. O bien puede ser que allí haya un tema con el padre, que por eso a lo mejor está bloqueado el sendero 4. O, desde luego, lo que le va a faltar es determinación. Entonces, yo diría que este bloqueo del sendero 4 puede ser porque Geburá a lo mejor a veces se siente vulnerable frente a un exceso de Gésed. Entonces, es como que se vuelca mucho a los demás y se preocupa poco de sí mismo. Entonces, este bloqueo lo que le impedirá es dar el golpe en la mesa y decir, oye, que yo quiero esto, ¿no? Puede ser que a veces de pequeña se sintiera pequeña, se sintiera poco escuchada, ¿vale? Eso es lo que hablaríamos aquí. Voy a ir, porque me interesa más hablar de la carta natal para ver si esto se refleja de algún modo en la carta que tenemos aquí al especialista. Vamos a ver, si tenemos que hablar de esa fuerza, ¿no? De ese ímpetu, yo hablaría de que Leo y Aries no tienen ningún planeta. Con lo cual, Leo sería esa constancia, el emperador. Por ejemplo, podríamos asemejarlo a Leo, ¿no? Que es como que no necesita decir nada para que le sigan. Es que tiene ya ese aura de liderazgo y entonces no tiene aquí ningún planeta en Leo y Aries sería ese impulso inicial para iniciar cosas, ¿no? A lo mejor esa reivindicación, ¿no? Porque Marte es el regente de Leo, ¿o lo digo mal? No, de Aries. Ah, de Aries, claro. De Leo es el Sol. De Leo es el Sol, es verdad, cierto. Entonces, es verdad que aquí es como que Geburá va a estar un poco flojo, ¿vale? Porque lo bueno que tiene Marte cuando sube hacia Saturno es que tiene el poder y además tiene la visión global de saber hacia dónde lleva esa fuerza, ¿no? Porque que Marte actúe sin tener un objetivo, que le marque Vina, es lo que le puede pasar aquí con este karma, ¿vale? Entonces, desde luego aquí falta fuerza en ese Marte, ¿no? Vamos a ver dónde tiene Marte. Y vemos que lo tiene aquí en Libra y está retrógrado también. Aparte, claro, el regente de Marte es Aries, el exilio lo tiene Libra. Sí, cuando un planeta, en este caso Marte, donde más fuerte va a estar Marte es en Aries, ¿vale? Y lo que dice Alberto, cuando ese planeta está en el extremo contrario de la carta, quiere decir que está débil, ¿vale? Que es lo que llama él estar en exilio, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate Marte que fuera un león que se va a lanzar a por la presa, pero ¿qué pasa? Imagínate el Libra que hemos dicho que está, que si sí, que si no, que si me lanzo, que si no. Pues claro, no le deja a Marte actuar impulsivamente, que es su naturaleza. Con lo cual, esta persona, lo que le deberá costar seguramente es tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, eso donde está clarísimamente contado aquí, en este miedo inconsciente que tiene en el sendero 21. El sendero 21 es el que ejecuta, el que lleva a tierra la acción, ¿no? O sea, pone la acción en marcha. Y cuando hay un miedo inconsciente, pues a lo mejor ese impulso lo tiene retenido, ¿no? Es como que quiere hacer algo, pero hay algo que se lo impide, ¿vale? Entonces, yo diría que ahí se ve, aunque no aparenta estar muy débil de Burán, ¿vale? Pero aquí en la carta sí se ve bastante claro que ese Marte, esa parte masculina de reclamar lo suyo, ¿no? De esa fuerza, ¿no? De adelantarse a por algo, pues aquí como que parece que falla, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Lo bueno que tiene esto, que al final por eso en el árbol siempre hablamos de equilibrarnos, es que si algo falla, es que hay otra cosa que está en exceso, ¿no? Si le falla esa iniciativa, ¿qué es lo que va a estar en exceso? Si no piensas en ti, ¿en quién vas a pensar? Pues piensas en los otros. Con lo cual habría que ver ahora, pues por ejemplo, aquí Urano, que sería el regente de Acuario, 8 sobre 4, fíjate, es que se ve clarísimo. ¿Cuál está más fuerte aquí, Urano o Biná? Urano. Claramente Urano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Jogma? Pues que Jogma va a ser una esfera muy abierta al mundo, ¿no? A compartir con todos, ¿no? La intuición, que es lo que esta persona seguramente tendrá hiperdesarrollado, ¿no? 8 sobre 4 tendrá una intuición exacerbada, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque probablemente Urano esté muy bien posicionado. O si no, puede ser, claro, cuando está Sol en Piscis, también podríamos decir que esta persona tiene una especial capacidad para conectar con las personas, ¿no? Que eso también lo da Jogma, ¿no? Que es como ese sexto sentido, ¿no? Urano es un planeta transpersonal que es más difícil de interpretar. Entonces, y lo tiene retrogrado, lo tiene en casa 12. Muy cerquita del ascendente. Sí, o sea que esta persona, claro, el tener Urano en el ascendente quiere decir que esto es lo que va a desarrollar probablemente en la etapa adulta. Yo te diría, Paco, al tener un transpersonal entre, ya casi en el ascendente, no sabes si te llega fuerza del ascendente o de casa 12, que sería también, es una casa que no sabes por dónde te viene un poco la energía. Sería que tiene grandes intuiciones, es decir, una persona muy intuitiva, pero que casi le viene que de manera inconsciente. No controla esas intuiciones, esa capacidad, que iría con el Jogma muy fuerte que hablamos. Aparte tiene Luna también muy cerquita, muy fuerte. Supongo que está cerca del ascendente también, bastante fuerte. Y es Sol en Piscis, yo creo que toda esa energía, que tiene una gran energía que venga, yo creo que no, de no controlarla, pero que la tenga ahí. Esa energía intuitiva de conectar con lo que hay más allá. Yo la veo ahí en la carta. Sí. Fíjate, eso se ve casi mejor aquí en la carta que en el árbol de la vida. Porque si tuviéramos que ver en el árbol si esta persona es capaz de conectar con energías sutiles, yo creo que donde mejor se ve es en Jogma y también en el sendero 2. Y aquí el sendero 2, aunque tiene dos líneas, una es como ha dicho antes Alberto, de ciclo corto, con lo cual podríamos decir que tiene una y media a lo mejor. Y este es el sendero que nos va a conectar con los mensajes del universo. La gente que es capaz de percibir energías suele tener este sendero con mucha energía. Pues igual dos, tres líneas. Y aquí sin llegar a tener dos, no podríamos tampoco decir que está realmente muy en el mundo de lo sutil. Cosa que aquí sí, como ha dicho Alberto, teniendo cerca del ascendente luna y urano, sí que parece bastante claro y más si es sol en pistis. O sea que en este caso ayuda más la carta natal que el árbol de la vida para comprenderlo. Bueno, yo puedo aportar aquí que esta persona además le gusta hacer registros acásicos, es una persona muy muy intuitiva y con mucha conexión con el subconsciente. Lo que ocurre es que, claro, lo que cuenta Alberto, dominar esa parte es muy complicado, porque uno puede saber que tiene algo pero no saber de dónde le viene esa capacidad. Eso en el árbol lo veríamos aquí en los talentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!